Dice así Yo no soy borracho Mi pajarito del espíritu no es un cóndor Porque un trozo de luz no tiene mayor intensidad que el sol Dylan Thomas fue buen poeta Yo no soy un borracho Estoy comprendiendo que sólo el canto de los gallos Muy cerca de las cantinas Puede derribar las sombras Así, puestas las cartas entre estos días luminosos Deben preguntarme si estoy triste Casi digo un presente adornado de colores Pero mis recuerdos dibujan sus fantasmas ¿Te gustan los borrachos? Alguien debe preguntarme Esta es una cantina Aunque Esta es una cantina Aunque los huesos de sus borrachos No dejen huella por donde pasan ¿Te gustan las mujeres azules? El marco nos rompió el alma El alma es una bandada de pajaritos Dylan Thomas fue buen poeta Él gritó ante su muerte Temiendo al fin su último sonido A mí me gusta la cerveza Digo Estoy bebiendo mi novena cerveza Esto no es un delito Yo no molesto a nadie Que nadie me moleste a mí A mí que soy hueso y pellejo Pellejo mis manos Mis manos temblor Temblor de noches largas Largas las noches sin voz Vos cabecita de alcornoque ¿Cómo se te ocurrió dejarme por borracho? Queda uno muy mal cuando le han roto el alma El alma nos rompió el marco El marco ha de venir De venir es ironía Ironía Irónico Irrisorio Irrisorio mi cuerpo flaco Flameando en la mitad de esta cantina Donde la luna ha caído en un vaso de cerveza Levanten todos su décima cerveza Salud al maestro que alumbra Un cambio en los climas del corazón Un clima en la carne y los huesos Quiero que rían Que rían las botellas Que rían las mesas Que rían las sillas Que la risa salga y vaya haciendo reír los postes Las veredas Los edificios Que toda Que toda esta maldita ciudad ría Rían ustedes también imbéciles Yo no estoy borracho A mí me gusta la cerveza Toneles de cerveza Piscinas de cerveza Yo no soy Dylan Thomas Dylan Thomas bebió 18 whisky seguidos El marco fue un engaño calculado Pero esto no irá para que aparezca flotando en el machángara Con la cabeza desflorada, desorientada, despachurrada, despeinada Yo amo la vida Aunque la muerte esté aquí Yo no puedo llorar Pero sálvese quien pueda La muerte nos muere, nos mata Y la vida no es broma Mejor dicho es cosa seria Por eso yo me río Yo no puedo llorar Odio a los poetas A mí me gusta la cerveza Viva la cerveza Yo no soy un borracho Dylan Thomas bebió 18 whisky seguidos El marco ha muerto A mí me gusta la cerveza Digo, aquí estalla un beso sin amor Levantemos la bulliciosa cerveza Y arrojémosles a las estrellas Que solo queden en pie los borrachos más diestros Dylan Thomas tomó 18 whisky seguidos Acuérdense de él Y apiádense de mí Yo que me abrazo al amor con mi garabateo Y así otras 60 páginas Y 60 observizas más Claro El poema era un pretexto para hacer